El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19 En aquel tiempo, Jesús subió a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De acuerdo al evangelio que acabamos de escuchar, aparece la lista de los apóstoles. Y aparece entonces los nombres de Simón y de Judas. Simón llamado el Celotes, dando a entender su filiación política con ascendencia religiosa, que era oposición a toda influencia extranjera. O sea, Simón pertenecía entonces en la vida política, antes de unirse a Jesús, a un grupo entonces que era supremamente severo y no quería ver nada con la influencia extranjera, Roma o Grecia. Judas, en cambio, era el hijo de Santiago y es recordado porque le hace preguntas a Jesús, como aquella de la última cena, cuando le pregunta a Jesús por qué él se manifiesta a ellos y a los discípulos y no al mundo. Pues bien, te das cuenta, escoge a un hombre que tiene cierta ascendencia política y escoge a otro que es un muchacho que en medio de sus dudas pregunta y va saliendo. Pues bien, así escogió a los doce. Lo más importante es que así te ha escogido a ti y me ha escogido a mí, porque desde que somos bautizados somos discípulos, apóstoles de Jesús, somos misioneros de Jesús. Hemos sido llamados por él como los apóstoles y posteriormente como los demás discípulos. Sí, desde nuestro bautismo a él entonces no le importa lo que tú pienses, haces. Desde que tú quieras decirle, Señor, te sigo, él sabe perfectamente que tú, desde tu propia situación, ya sea política, ya sea religiosa, ya sea temperamental, ya sea familiar, ya sea en tus dudas o ya sea en tus certezas, él, desde que tú quieras seguir sus huellas, desde que tú le digas, Señor, cuenta conmigo, yo quiero seguirte. Tú podrás llegar a ser como los apóstoles, aquel que anuncie, aquel que encuentre el camino grande tras las huellas del Señor, aquel que ha sabido recorrerlo todo en el amor completo al Padre, haciendo la voluntad del Padre, viviendo el reinado de Dios. Que hoy entonces, como estos discípulos, le digamos, sí, Señor, te acepto y quiero seguirte. Queremos agradecer precisamente al Comité de Cafeteros de Caldas esta acogida tan inmensa, porque en sus predios, de una belleza estupenda y exuberante, de una naturaleza que realmente nos hace sentir como en el jardín, como en el Edén primigenio. Que Dios les bendiga por su generosidad. Les bendiga y nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.